¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a mostrar el procedimiento que debes de seguir para que emitas tu guía de remisión como transportista. Para realizar este procedimiento ingresas a la página oficial de la SUNAT, sunat.gov.p seguidamente te vas a la opción operaciones en línea y nos dirigimos a esta opción mis trámites y consultas. Una vez que estás dentro del sistema de la SUNAT, nos dirigimos aquí a la opción empresas y seguidamente tenemos la opción guía de remisión electrónica. Ingresamos aquí y como puedes ver aquí tenemos la opción de emisión de guía de remisión electrónica. Ingresamos y una vez que estamos aquí dentro de la plataforma de la SUNAT tenemos el primer punto que corresponde a los datos de emisión. Aquí vamos a elegir el tipo de guía de remisión, en este caso es guía de remisión como transportista. Marcamos y ahí cambia de color. Seguidamente ingresamos el número de registro o autorización emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para aquellos vehículos que tienen como carga útil mayor a 2 toneladas métricas. Vamos a digitar nuestro número de registro. Le damos al botón siguiente y cuando usted emite por primera vez su guía de remisión le va a aparecer este mensaje indicando que con la emisión de esta guía usted pasa a ser emisor electrónico de las guías de remisión. Marcamos la opción y le damos al botón siguiente. Seguidamente nos solicita la información de los documentos relacionados. Aquí podemos dar agregar y aquí tenemos los documentos que han sido emitidos inicialmente o antes de emitir esta guía de remisión como transportista. Tenemos el tema de la factura, boleta de venta, guía de remisión remitente y otro tipo de documentos. Si usted aún no ha emitido estos documentos y está emitiendo en primer lugar la guía de remisión como transportista, entonces lo puede dejar en blanco. Ahí cerramos y le damos al botón siguiente. ¿Desea continuar? Sí. Y aquí tenemos los actores. ¿Quiénes son los actores? Tenemos el remitente y el destilatario. Es decir, quién remite los productos y quién recibe esos productos. Usted como transportista simplemente va a ser la persona que realiza el traslado. Por lo tanto, aquí en remitente vamos a agregar los datos que corresponden. Tenemos en el botón agregar. Vamos a ingresar el número de RUC del remitente. Hacemos un clic fuera y automáticamente se llenan los datos del remitente. Le damos al botón agregar y seguidamente agregamos los datos del destinatario. Aquí nos pregunta, ¿el destinatario es el mismo que el remitente? Si marcamos sí, significa que este remitente está en otro lugar realizando la compra de sus productos y a usted como transportista le está solicitando para realizar el servicio. Por lo tanto, desde el punto de origen, que en este caso es el mismo remitente, se trasladarán los productos hasta los almacenes, que en este caso corresponden al mismo remitente. Entonces, en este caso marcamos el destinatario. ¿Es el mismo que el remitente? Marcamos sí. Pero también ocurre el caso que el remitente y el destinatario son diferentes. Por ejemplo, el remitente puede ser la empresa A y el destinatario es una empresa B. Entonces, en este caso marcamos que el destinatario es diferente al remitente. Marcamos no y tenemos que agregar los datos del destinatario. Damos al botón agregar, ingresamos el número de documento de identidad del destinatario, hacemos un clic fuera y automáticamente se llena la denominación o razón social correspondiente. Le damos al botón agregar y con esto ya tenemos los actores, la persona que realiza el envío y la persona que recibe ese envío. Seguidamente damos al botón para poder continuar y en este apartado vamos a agregar el detalle de los bienes que se realizará el servicio de transporte. Aquí desde este botón agregamos. Nos pide varios datos como el código, el tipo de subpartida nacional, pero los datos importantes que debemos llenar y los cuales son obligatorios es este apartado que dice descripción detallada del bien. Vamos a ingresar aquí el detalle. Una vez que hemos ingresado la descripción correspondiente, llenamos los datos de la unidad de medida de esos bienes, en este caso son unidades, marcamos y agregamos el número de unidades. Damos al botón agregar. Si es que existen más productos que son diferentes, volvemos a realizar el mismo procedimiento desde el botón agregar. Y aquí nos va a aparecer la lista de todos los productos que estamos realizando el traslado, los cuales tienen que haber sido ingresados de forma detallada. Finalmente llenamos los datos del peso bruto de todos los productos o del total de la carga que se va a realizar el traslado. En este caso marcamos toneladas y escribimos el importe total. Damos al botón siguiente. Estamos en la parte casi final y agregamos aquí el punto de partida y el punto de llegada. Agregamos. Ingresamos la dirección que puede ser Girón, Avenida, Calle, etc. Agregamos el punto de partida y el mismo procedimiento realizamos para el punto de llegada. Damos al botón agregar. Y con esto ya tenemos el punto de partida y el punto de llegada. Damos al botón siguiente y aquí tenemos que agregar los datos del transporte. Si es que se realiza el traslado de algún producto que requiere alguna autorización especial, por ejemplo, permiso de Zucamec, de Serfor, entre otros, vamos a agregar estos datos aquí. Datos de autorización especial. Vamos a revisar qué contiene, por ejemplo, entidad emisora de la autorización. Está Zucamec, Dijemí, Dijesa, Serfor y otras entidades que otorgan permisos especiales por el traslado de ciertos productos. Si ese es el caso, entonces tenemos que elegir la entidad emisora de ese permiso. Ingresamos el número de autorización y le damos al botón agregar. Pero si se realiza el traslado de productos comunes, entonces agregamos únicamente los datos del vehículo, los datos del conducto. Ingresamos aquí a datos del vehículo. Ingresamos el número de la placa. Seguidamente ingresamos el número de certificado de la habilitación vehicular. La entidad emisora, en este caso, corresponde al Ministerio de Transportes. Y también digitamos el número de autorización correspondiente. Damos al botón agregar y seguidamente agregamos los datos del conductor. Agregamos el número de licencia y seguidamente ingresamos el número de documento de identidad. Hacemos un clic fuera y automáticamente se llenan los apellidos y nombres. Damos al botón agregar y con esto ya tenemos los datos del vehículo y también los datos del conductor. Finalmente, la fecha de inicio del traslado. En este caso nos permite ingresar la fecha actual o fechas futuras. Vamos a ingresar la fecha actual. Finalmente nos solicita llenar los datos del pagador del flete. Aquí la pregunta es, ¿quién realiza el pago del flete? Tenemos el remitente, el subcontratador o un tercero. En este caso el que realiza el pago es el remitente. Automáticamente se pierde el resto de datos que nos solicita. Aquí si marcamos otra opción, subcontratador, nos va a pedir para poder ingresar el número de RUC de esa persona. En este caso solamente vamos a dejar con remitente. Y le damos al botón siguiente. Aquí en la parte final ya nos muestra el resumen de nuestra guía de remisión electrónica como transportista. Verificamos que todos los datos ingresados sean los correctos. Y en la parte final tenemos la opción para agregar alguna observación adicional correspondiente. O en todo caso vamos directamente a la opción emitir guía de remisión electrónica. Después de esto le van a salir las opciones para que usted pueda descargar el XML, así como también descargar el formato impreso en PDF de esta guía de remisión electrónica como transportista. Bien amigos, eso es todo en el presente video. Si te gusta el contenido que estamos compartiendo no olvides suscribirte al canal y activa la campanita para que no te pierdas de ninguna de las publicaciones que compartimos con el mayor gusto para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente video.